Ciertos procesos ante la Secretaría de Turismo del Estado y ante la misma sector federal para llevar a cabo. Y este pronunciamiento, este cumplimiento de estos tres pasos que dieron en el Cabildo los regidores, pues es también para diversos programas turísticos, ¿no? El reordenamiento acerca de un planteamiento de desarrollo urbano-territorial, los permisos para las construcciones, pues bueno, también son para acceder a diversos programas turísticos. Oiga, ¿y en ese sentido pasaría hacia Ciudad Histórica a Pueblo Mágico? No es una cosa, elimina la otra. Se pueden tener las diversas denominaciones, no hay ningún problema en ese sentido. Recordemos que el elemento de Pueblo Mágico, bueno, es para destacar también parte de la historia, de la cultura, también toda la identidad que tenemos como cordobeses acerca de la independencia de México, los tratados de Córdoba. Entonces, una cosa no elimina la otra. Pueblo Mágico es una plataforma de promoción y difusión a nivel nacional e internacional. Recordemos que tienen su propio teandis turístico de Pueblos Mágicos. También hay una denominación de Pueblos Mágicos a nivel internacional que reúne a los Pueblos Mágicos del mundo. Hay una feria especializada para ellos. Entonces, esta plataforma es importante también para el municipio de Córdoba. ¿Se busca considerar a todo Córdoba Pueblo Mágico o solo a una sección de Córdoba como Pueblo Mágico? Es el municipio de Córdoba el que accede a esta denominación. El nombramiento es dado a la Secretaría de Turismo Federal, Secretaría de Turismo del Gobierno de México. ¿Ya se inscribió Córdoba? ¿Por qué se vencía ya la convocatoria? Así es, ya se inscribió Córdoba y ahora nada más estamos esperando el acta que hoy el cabildo en el cual se hizo el pronunciamiento. ¿Qué requisitos es el día de ayer? Así es, ayer era el último día. ¿Qué requisitos para ser bueno? Bueno, los atractivos turísticos, culturales, naturales, la infraestructura también turística en cuanto a toda la cadena productiva del sector turismo, hoteles, restaurantes, gastronomía, etc. Recordemos que el año pasado nos dieron la denominación como municipio con vocación turística. Para este ejercicio también se realizó toda esta infraestructura, este inventario con lo que cuenta Córdoba. Entonces, bueno, era cumplimentar otros ciertos requisitos nada más para poder acceder a este proceso. Repito que incluye varias cosas, ¿no? Una vez dada la autorización por parte de la autoridad federal, ¿cuánto necesita invertir Córdoba para realmente convertirse en pueblo en México? ¿Cuál va a ser la diferencia que va a ver el ciudadano al ver esta denominación? Bueno, la inversión es prácticamente en lo que hoy el Cabildo se comprometió, en el ordenamiento, en el planteamiento de un desarrollo territorial y urbano de acuerdo a la armonía de la arquitectura local. Por supuesto, dar los permisos de construcción en base a ello, el embellecimiento del centro histórico. Entonces, bueno, en esto es la inversión y por supuesto en la plataforma de promoción y difusión de los atractivos turísticos, naturales y culturales de Córdoba. Una vez teniendo un nombramiento, ¿qué beneficios tendremos con el México? Bueno, como ya lo dije en un principio, es la plataforma importante de promoción y difusión. Recordemos que es un grupo de algunos municipios a nivel nacional con los que cuenta con la denominación. Hay un propio regulación de pueblos mágicos, los reglamentos, la plataforma por supuesto de promoción nacional e internacional y por supuesto el poder acceder a más programas turísticos, hablando de capacitación, hablando de innovación, hablando también de realización en apoyo a eventos y pues bueno, todo eso impacta de manera positiva en el municipio, no solo como conocimiento del destino como municipio con vocación turística, sino también para la atracción de otras inversiones. La convocatoria se cerró el día de ayer, en el cual Córdoba ya quedó inscrito. Se encendería la zona rural, ¿verdad? Sí, el nombramiento como ya lo he hecho es para Córdoba como municipio.